Irma Moreno Martínez, Presidenta Municipal de Ario. Para estar mejor comunicados, pavimentamos el camino de San José de Chuen a Rancho Nuevo de Chuen, beneficiando a cientos de personas y también dimos mantenimiento a nuestros caminos rurales. También pavimentamos 13 calles, incluyendo las de la plaza principal, para dignificar nuestro entorno, circular mejor y que tu patrimonio valga más, porque nuestro compromiso es ayudar a la gente. Ayuntamiento de Ario, Michoacán. Segundo informe de gobierno.